Hola chales, estamos aquí nomás, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2024 para la serie del Ineo Granadier en el Tour de Francia en el episodio número 21 antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el episodio anterior y una vez dicho esto pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aconteció en la etapa de ayer primero vamos a empezar por una mala noticia y es que Renaud de Mar no tomó la salida porque básicamente el corredor francés de Arkea pues el día anterior había llegado en fuera de control una vez dicho esto pues vamos a hablar de los primeros escapados a falta de 127 kilómetros los 6 fugados, perdón aquí porque me he pillado, eran Rui Costa, Hugo Hull, Magnus Kornilsen, Anthony Turgis, Nelson Poules y Jordan Llegal luego un poquito más adelante de la carrera cuando restaban 109 kilómetros y ya estábamos la primera era la ascensión del Col de Braus y no recuerdo mal pues había un escapado que en este caso eran Rijmas que volveremos con el corredor español más tarde luego persiguiéndole pues estaba Bruno Almiral y luego un tercer plano pues estaba Ulko Kelderman aunque diga que estaba en un tercer plano realmente estaba a 13 segundos del corredor español luego el mayoto amarillo porque aquí es donde se estaba intentando hacer la fuga pues estaba a 25 segundos del corredor de Moistar en Rijmas pues estaba Dale Poacar, Jonas Vingale, Benepoel, Almeida, Landa, o sea Adam Gates, Mateo Jordiansson, Chicone, Carapaz, Van Wilder, Fulsan, Soler, Jan Heer, Lemmen, Williams, Sampusen y luego venían cortados a 55 segundos lo que sería en resumen a 30 segundos del grupo Dale Poacar pues había varios hombres de la clasificación general como por ejemplo Carlos Rodríguez Buitrago Simon Yates, Félix Gallaud, Lauren De Plus, Ole, Booth Pools, también estaba Nelson Poules y Nance Peter luego en el grupo de los favoritos arrancaban dos corredores que en este caso pues eran Julio Chicone y Richard Carapaz quizás es que Chicone sí que más o menos estaba metido en la clasificación general pero el corredor ecuatoriano no aunque estaba disputando este el mayor de la montaña en este momento cuando restaban este unos 107 kilómetros hay que decir que la fuga estaba bueno realmente aquí lo que quería comentar es que en Rijmas ganó el paso por el Col de Brau segundo Bruno Admiral, tercero Bulko, Kelderman y cuarto Mateo Jordiansson y bueno vamos a seguir comentando los otros cinco corredores que lo intentaron fue Jasper Stubben, Nance Peter, Kevin Geniet, Nelson Poules y Johannes en que bueno ahora os voy a situar la carrera porque a falta de 82 kilómetros para la línea de meta lo que significa que ya estábamos en la parte intermedia de la ascensión del Col de Turin y la situación de la carrera era la siguiente en el grupo de cabeza había siete corredores que eran Wilco, Kelderman, Jantra, Nismar, Soler, Lunar Admiral, Richard Carapaz, Enric Masch y Roman Bardel luego en el grupo perseguidor pues estaban Jasper Stubben, Nance Peter, Kevin Genietz, Nelson Poules, Sam Pusen y Johannes y el pelotón estaba a 4 minutos 21 de cabeza de carrera que estaba tirando el UAE pero no estaba poniendo un gran ritmo ya que como dijo el día anterior Talpoacar pues quería dejar la victoria aunque luego ya sabéis que se torció pero ya hablaremos por un motivo porque al final Talpoacar luchó la etapa así que básicamente todo lo dejó para que lo intentara ganar Marc Soler el corredor español del UAE vamos a seguir hablando que bueno luego a falta de 79 kilómetros el grupo perseguidor se declaraba Nelson Poules luego a falta de 74 kilómetros Stubben, Genietz y Johannes en llegaban a cabeza de carrera vamos se formaba un grupo de 10 porque hay que sumar que ya habían 7 con los corredores que he mencionado antes y la situación de la carrera era la siguiente cuando más o menos sabíamos que ya Richard Carapaz había ganado la clasificación bueno realmente había ganado el sprint de la clasificación o sea perdón que no me sé explicar que cuando una vez que Richard Carapaz había pasado primero por el paso del gol de Braus la situación de la carrera era la siguiente los 10 corredores que os he mencionado antes con Johannes en Genietz y Stubben y luego pues el que iba a cortar a 59 segundos Nelson Poules a 2.25 Nanspeter y a 2.52 Reven Champusen luego empezaba a tirar el quick step y esto es lo que os digo que se torció la carrera porque en un principio Pogacar dijo el día anterior que no iba a disputar esta vigésima etapa para ganar la etapa pero al ponerse al quick step para tirar para intentar que Renko Benepoel y Mikel Landa sacaran tiempos a sus diferentes oponentes Jonas Wingard o sea perdón Renko Benepoel a Jonas Wingard y por otra parte Mikel Landa y Almeida pues esto hizo que la fuga se acercara y que este tal Pogacar una vez que Marc Soler no estaba en la eterna para ganar la etapa pues se involucrara para ganar la etapa el corredor esloveno como digo a falta de 60 kilómetros pues seguía estando el E1 igual con los 10 corredores Nelson Poules que parecía que se acercaba porque estaba a 33 segundos y Nanspeter ya estaba a 2 minutos 18 el pelotón estaba a 4 minutos 21 luego a falta de 47 el pelotón capturaba a Nanspeter luego por cabeza de carrera aceleraba en race más desde el principio del Codra con Mian luego Nelson Poules fue capturado por el pelotón luego también otro corredor que atacaba en la línea, bueno en la fuga en cabeza de carrera fue Jan Tragnik que bueno es muy inteligente porque el corredor esloveno estaba llevando el peso ya que tenía su compañero Wilco Kelderman pues dijo si ataco no me desfondo yo y así me tienen que perseguir y básicamente Wilco Kelderman puede ir a la rueda de los demás equipos o sea de los demás corredores de la fuga pues eso hizo el corredor esloveno atacó, se puso a tirar este Richard Krapaz y Enric más mientras que Wilco Kelderman iba a rueda luego como digo también lo hacían Richard Krapaz y Enric más y Bardet luego del pelotón empezaba a tirar ya Van Builder y por detrás atacaba Soler que el corredor español básicamente lo que suele hacer él se quedaba a unos 8 o 10 metros del grupo de cabeza de carrera y cuando volvía atacaba luego también controlaba Jan Tragnik que como he dicho antes pues evidentemente el Jumbo al tener mayor representación en cabeza de carrera pues era el equipo que tenía que trabajar más luego aunque se apartaba Jan Tragnik pues en los que iban los dos corredores más fuertes Richard Krapaz y Enric más a falta de 38 kilómetros para la línea de meta la situación de la carrera era la siguiente cuando estaban a punto de coronar el Col de la Colmian en el primer grupo había 9 corredores que eran Wilco, Kelderman, Jan Tragnik, Mar Soler, Estüben, Geniez, Carapaz, Enric más, Román, Bardet y Johanesen Bruno Admiral estaba a 20 segundos de cabeza de carrera y el pelotón estaba a 3 minutos 16 luego al poco llegó Bruno Admiral a la cabeza de carrera porque evidentemente el ritmo bueno en cabeza de carrera básicamente hubo un parón luego evidentemente en el Col de la Colmian ganó Richard Krapaz y a falta de 20 kilómetros veíamos como ya el pelotón estaba a 3 minutos 9 segundos de cabeza de carrera luego nada más en las casi las primeras rampas de ascensión al último puerto del día del Col de la Colmian y pues cedía a Armidal, luego este Soler pues seguía haciendo su misma estrategia perdía unos metros pero intentaba volver el corredor español aunque esta vez era más complicado porque ya estábamos en el puerto final luego cedía a falta de 14,3 Geniez el corredor lusenburgués de Grupama y Soler ya había perdido más tiempo por lo que podríamos decir que el corredor español del UAE estaba casi perdido y gracias a que en el pelotón de los favoritos estaba poniendo ritmo el Sol del Quick Step, cuidado que se podía meter para el laterna de la victoria de la etapa este tal el Poacar luego se apartaba Van Wilder y tiraba a Jan Heel el corredor checo del Sol del Quick Step y luego se apartaba a Trajnik del grupo de cabeza de carrera aquí a falta de 13,4 se cederían Jan Heel y Carlos Rodríguez de Plus y Castro Viejo estos dos últimos corredores evidentemente estaban ayudando a su compañero de equipo en el Ineo Granadier Carlos Rodríguez y luego a falta de 2,2 kilómetros o sea de 12,2 kilómetros y 200 metros que no sé hablar ni explicarme pues volví a cabeza de carrera Marc Soler y el que sí que cedía definitivamente pues era Stuben en el grupo de los favoritos cedía Favles Ibakov y luego atacaba más y le seguía Richard Krapal luego a la altura del corredor español y ecuatoriano que iban en cabeza de carrera en un dúo pues llegó Román Bardez luego aceleraba Carapaz le sigue en Rijmas pero Román Bardez se quedaba al corredor de DSM que yo creo que más que nada para llegar a la altura del corredor español y del corredor ecuatoriano pues hizo un derrocho de todas las fuerzas lo único que como nada más llegar pues atacó Richard Krapal pues Bardez reventó luego a falta de 10 kilómetros la situación de la carrera la siguiente Richard Krapal y Enric más en cabeza de carrera 16 segundos Román Bardez luego a 23 segundos habían dos corredores que eran Johannes, Enigüilco, Calderón y el pelotón ya estaba a 2 minutos 20 a falta de 9,3 kilómetros cedía Jan Heer y empezaba a tirar Mikel Landa luego cedía este Alan Yates y en este grupo solo quedaba solo quedaba perdón que no sé hablar Mikel Landa, Evenepoel, Jorgenson, Vingar, Almeida y Pogacar luego por detrás, o sea por delante y al revés atacaba Richard Krapal y le intentaba aguantar en Rijmas que bueno, el corredor español aunque le costó un poco conseguido llegar a la altura del corredor ecuatoriano luego atacó a falta de 7 Renko, Benepoel, le seguían Pogacar y Vingar que bueno este primer ataque de Renko, Benepoel pues fue un poquito para tantear porque no aguantó más de 200 metros y luego a falta de 6,8 pues volvía a llegar Almeida, Landa y Jorgenson al grupo de Pogacar luego empezó a tirar Almeida que yo creo que el corredor portugués dijo me estáis enfadando, soudo el quick step pues me voy a poner a tirar y ya básicamente os voy a llevar al bicho para adelante el bicho que está el Pogacar y además una vez que ya Mar Soler no podía ganar la etapa lo tenía bastante fácil porque ya podía disputar la victoria contra el Pogacar aunque había dicho que no lo iba a hacer pero vamos que ya no tenía opciones su compañero y luego ponerse a tirar el quick step y luego cuando trabajó Almeida pues evidentemente ya se puso un poco en la carrera aunque realmente a Pogacar no le vimos valiente hasta unos 800 metros de la línea de meta que perdón por la trabada que he tenido luego se quedaba Landa evidentemente por el ritmo que ponía Almeida que a su vez también así aseguraba al corredor portugués la cuarta posición que ostenta la clasificación general luego también cedían Jorgenson y Wilco Kelderman luego atacaba más en cabeza de carrera y se le seguía Richard Krapaz y bueno falta de 5 kilómetros por la situación de la carrera la siguiente Richard Krapaz y Enrich Maseyan en cabeza de carrera luego Roman Bardet a 31 segundos ya 55 segundos ya estaba el mayota amarillo en este grupo iba también Almeida, Benepol y Wingard luego atacaba a Richard Krapaz y también lo volvía a intentar Renko Benepol a falta de 4,8 kilómetros aguantó un poquito más ya sí que fue un ataque más serio y más duradero más duradero o sea duró más que no sé hablar el ataque de Renko Benepol pero lo que pasó que una vez que Jonas Wingard llegó pues le atacó y se fue con Pogakar que se pegó a su rueda pero Renko Benepol o sea la rueda del corredor danés pero ya Renko Benepol no pudo hacer nada y ya se quedó de los dos magníficos de este tal Pogakar y de Jonas Wingard luego Wingard y Pogakar llegaban a la altura de Roman Bardet a falta de 4,4 a falta de 3 arrancaba Richard Krapaz y le seguían Enrich Mase y luego Pogakar y Wingard estaban muy cerca respecto al dúo de cabeza de carrera pero lo que pasó que no llegaron muy pronto porque Richard Krapaz aceleró y Enrich Mase le siguió aunque sufrió bastante el corredor mallorquín del Movistar pero al final pudo llegar y esto hizo que digamos que el que le centraran Pogakar y Wingard pues se fuera unos metros más tarde luego a falta de 2,6 Wingard y Pogakar llegaban a la altura de Enrich Mase y Pogakar cedía Enrich Mase a falta de 1,9 Richard Krapaz intentó agarrar pero como el puerto de la Col de Okuyú no tenía un metro de relajación es decir que bajara el porcentaje pues finalmente a falta de 0,800 pues se quedaba luego hay que decir que la victoria de la etapa ahora con la ayuda de Prociclian Estad lo vamos a ver la clasificación tal Pogakar primero, segundo Jonas Wingard tercero Richard Krapaz cuarto Renko Benepoel quinto Enrich Mase sexto Joan Mejda séptimo Mateo Jorgensson octavo Mikel Landa noveno Adam Yates décimo Romain Bardet luego la general pues queda de la siguiente manera Tal Pogakar primero segundo Jonas Wingard que se ha enfianzado esa tercera o sea esa segunda posición del podio tercero Renko Benepoel cuarto Joan Mejda que se ha enfianzado evidentemente esa cuarta clasificación de la general del Tour de Francia de 2024 porque si ya lo tenía fácil pues lo tiene todavía más porque evidentemente el corredor portudo va a ser bastante superior a Mikel Landa en las cronos aunque como vamos a ver ahora esta última crono en Niza no es muy plana o sea no es para un especialista puro Mikel Landa quinto sexto Adam Yates séptimo Carlos Rodríguez octavo Mateo Jorgensson noveno Derek G y décimo Julio Ciccone luego la clasificación por puntos evidentemente no ha habido ningún cambio en las tres primeras posiciones sigue siendo líder Vinian Girmain segundo Jasper Friesen tercero Brian Cocard luego en el comp pues ya se asegura el liderato Richard Krapas que va a ser el corredor bueno no he dicho un dato importante y es que el mayor verde si ya acaba la etapa de hoy la vigésima primera se va a convertir Vinian Girmain en el primer corredor elitreo que gana esta clasificación en el Tour de Francia vamos un poco con lo mismo en la clasificación de la montaña primero Richard Krapas segundo Pogacar y tercero Vingar que por lo que decía que más de lo mismo es que Richard Krapas se convierte en el primer ecuatoriano que gana la clasificación de la montaña en el Tour de Francia luego la clasificación de las jóvenes pues evidentemente primero va Renko de Nepal segundo Carlos Rodríguez tercero Mateo Jorgensson y luego por equipo por si que ha habido cambios en las tres primeras posiciones primero el UAE segundo Vismay y tercero se ha colocado el Ineo Granadier vamos a hablar de esta vigésima primera etapa que bueno ya veis que es una crono de Monaco Aniza 34 kilómetros contra reloj individual con un desnivel positivo de 650 metros como vemos en el perfil hay dos principales subidas un puerto de segunda que es la Tour B y el Col DC que vamos a pasar a repasar o sea vamos a pasar a repasar perdón los puertos que sobre todo va a ser la Tour B que bueno como veis con la ayuda de Procecline está 8,2 kilómetros al 5,7% lo más interesante pues el primer kilómetro que es al 6,7 y luego del 4 al 5 que es al 6,5 y luego del 6 al 7 que es un porcentaje en medio del 6,4 luego hay que decir que no analiza o sea no podemos analizar el Col DC porque no hay este un perfil de ese puerto pero como veis ahora os lo voy a poner un poco de aquella manera es 1,6 que nosotros al 8,8% de media una vez dicho esto pues vamos a continuar nuestra carrera evidentemente con el INEO jornada 10 y vamos a ver que podemos hacer vamos a dejar al comentarista comentar y mientras tanto yo voy a beber un poquito de agüita a ver yo ya veis que la clasificación general hay a la derecha entre Talpo Akar y Jonas Bing hará que en el juego se van a disputar el liderato y luego yo creo que la tercera posición está en juego entre Renko Benepoel y Primo Roglic aunque evidentemente yo creo que en crono hoy por hoy Renko Benepoel es bastante superior a Primo Roglic luego también otra posición que está en disputa pues es la quinta que nos incluye a nosotros con Carlos Rodríguez y Román Bardi yo creo que en teoría debería ser superior yo al corredor francés del DSM pero vamos a ver cómo se nos da porque ya sabéis que las dos veces que he hecho esta crono no se me da muy mal y luego por otra parte ya veis que esa octava posición de Geraint Thomas correría peligro pero es que Richard Krapaz es peor contra el relojista que Geraint Thomas así que no va a pasar nada y es verdad que este Geraint Thomas no puede ascender ninguna posición porque está a más de 6 segundos o sea a más de 6 minutos perdón de Peyo Bilbao ojalá fueran 6 segundos una vez dicho esto pues vamos a jugar la etapa evidentemente vamos a hacerlo con Carlos Rodríguez evidentemente con Geraint Thomas podría hacer un tiempo super ya veis que de favoritos nos marcan a Primo Roglic Simon Yates y Renko Benepoel a ver hoy va a ganar un hombre de la clasificación general de hecho yo diría que los 3 favoritos en la vida real pues son Tadel Poacar Jonas Vingar y Renko Benepoel y el que parte con más favoritismo pues es Tadel Poacar según está llegando y según se conoce la crono como veis todos mis corredores tienen un mal día salvo Castro Viejo que tiene un día muy bueno y Ben Turner que tiene un día normal así que bueno esa quinta posición del podio va a estar o sea esa quinta posición de la general perdón que no sé qué hablo va a estar bastante complicada de conseguirla vamos a ver qué podemos hacer aquí va a salir este Carlos Rodríguez como digo esta crono realmente la ha hecho dos veces pero nunca se me ha dado bien y vamos a ver cómo lo hacemos con Carlos Rodríguez el corredor español vamos a empezar fuerte desde el principio aunque nunca he sabido cómo se gestiona esta crono de Mónaco y de Niza aquí en el videojuego curva derecha vamos a quitar la posición de crono vamos a volverla a ponerla Godú hace el mejor quinto tiempo en el primer punto intermedio que bueno deberíamos estar dos segundos mejor que el corredor francés del grupo más y cumplimos el tiempo objetivo que nos ha marcado el videojuego así que bueno vamos a ver cómo se nos da Castro Viejo segundo en el segundo punto cronometral quinto Lusenko en el último punto cronometral o en línea de meta de manera profesión o sea de manera provisional que no se habla no sé por qué me estoy trabando en este video mucho a ver también os tengo que decir una cosa y es que estoy ya cansado un poco porque es que la mayoría de días mínimo habéis tenido dos videos durante este tour de Francia y si no habéis tenido hasta tres videos así que ya me dejó un descanso pero bueno vamos a intentar hacer bien esta última parte del video que bueno esta es la parte del OEPS del Gran Premio de Mónaco como veis estamos a punto de doblar un corredor y eso no me gusta nada de hecho Roman Bardet pero esto no me gusta nada porque a lo mejor significa que estoy desaprovechando muchas fuerzas ahora así que voy a bajar un poco el ritmo y voy a relajar lo único que teniéndole ahí sabemos que estamos asegurando la quinta posición de la clasificación general vamos a ver cómo lo hacemos vamos a bajar un poco el nivel de esfuerzo porque lo he dicho yo creo que lo estoy haciendo muy fuerte y yo creo que al final voy a acabar perdiendo muchas fuerzas porque si estoy a estas alturas con el corredor francés en los primeros kilómetros o él lo está haciendo muy mal que también puede ser o yo muy bien lo único que si yo lo hago muy bien yo creo que significaría que es porque estoy desaprovechando muchas fuerzas cuando no debería al principio de la etapa por cierto la soft se coloca primero el primer punto cronometrado de manera provisional no sé que me pasa que ahora mezclo provisional con profesional vamos a ver estamos en la parte intermedia de la turbí estamos intentando gestionar este puerto de segundo a lo que es en la vía real categorizado y bueno vamos a ver vamos a ver cómo se nos da esta subida llevamos la mitad del tiempo hemos bajado un poco el esfuerzo aparte de porque evidentemente es una subida para intentar gestionar bien las fuerzas porque lo he dicho creo que iba desaprovechando bastante llegamos a una zona del descansito así que vamos a poner la postura de crono y ya veis que román bardez se me ha ido por delante que bueno por una parte bueno es que yo creo que estaba perdiendo estaba yendo muy fuerte en este inicio de la crono y podía significar que al final perdiera mucho aunque no tengo ni idea primo roglic que me dobla que en parte lo entiendo porque es muchísimo mejor contra relojista que nosotros ahora me siembran las dudas porque román bardez iba tan mal y por eso le he llegado van a ver que por cierto se coloca segundo en el primer punto cronometrado también hemos visto que ahí está Mateo Jorgensen Castroviejo cuarto en el final aunque evidentemente le van a adelantar bastantes corredores y lo dicho ya me está creando dudas porque me ha doblado primo roglic ya román bardez no le veo vamos a ver que en el primer punto cronometrado se coloca cuarto Joao Almeida el corredor portugués del UAE que evidentemente lo va a hacer muy bien porque es un contra relojista muy bueno vamos a ver que llegamos a una zona del descansito bueno está al 7% así que vamos a poner la poquita la postura de la crono ya hemos pasado por la pancarta de los últimos 5 minutos para llegar al primer punto cronometrado Van Builder que se coloca quinto en el final de la etapa de manera provisional que 6 segundos por detrás del corredor español Jonathan Castroviejo Kering Tomas haciendo muy buen tiempo lo que me esperaba empata a tiempo a Joao Almeida que va a quinto el corredor británico de nuestro equipo del Ineo Granadier también nos adelanta Renko Benepoel bastante miedo que me está dando esta crono porque nos ha adelantado ya Primo Rogli Renko Benepoel y solo quedaría Jonas Vingar y Pogacar cuidado esta crono que puede ser un desastre como nos está saliendo cuidado cuidado que se puede venir mascar la tragedia y que al final no quedemos ni siquiera quintos en la clasificación general y no vamos a hacer ni estar cerca del tiempo objetivo porque ya veis que son 22.26 y todavía no hemos pasado por la pancarta del último kilómetro cuidado que se viene desastre y espérate aparte de que tenemos un mal día se viene un desastre o sea cuando ya hemos pasado por la pancarta de que queda un kilómetro y medio es cuando hemos llegado o sea cuando hemos pasado el tiempo objetivo es cuando hemos pasado por la pancarta de que queda un kilómetro por cierto en el primer punto de kilómetro Primo Rogli se coloca primero y luego Blashoff se coloca primero en el segundo punto de kilómetro que por cierto el señor Renko en el pueblo hace el mejor tiempo en este primer punto cronometrado que por eso nos ha doblado y bueno tenemos que volar porque yo creo que peligra bastante el posicionamiento de la quinta posición de la general final con Román Vardez al final se nos está yendo bastante vamos a hacer esta bajada a tope vamos a intentar que no nos encallemos Vingar que va cuarto en el primer punto cronometrado que no descartaría que el corredor Daner del Bisma nos adelantara vamos a quitar la postura de crono evidentemente y vamos a recuperar las pocas fuerzas que tenemos ahí está vamos a gestionar bien el descenso George Jensen que se coloca primero en el segundo punto cronometrado ahí he perdido bastante velocidad pero por lo menos no he perdido tiempo vamos a ver que ya se acaba el descenso y ahora va a empezar la subida al Col DC que bueno va a significar un problema porque esta subida alumno o sea es 1,5 kilómetros al 9,5 o sea es 1,5 kilómetros perdón al 9,5% de porcentaje medio vamos a bajar un poco la intensidad pero vamos que se másca la tragedia en esta última etapa del Tour de Francia con el Ineo Granadier con Carlos Rodríguez Bud Vaner que se coloca tercero en el segundo punto intermedio bueno 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 aparte de que el gameplay no está siendo el mejor yo creo que es en el vídeo siendo el último en el que más me estoy equivocando a la hora de comentar estoy mirando para detrás porque debería venir ya Vingar en breve vamos a ver cómo gestionamos esta parte final vamos a tirar un poquito espero no entrar en crisis porque si no recuerdo mal acaba aquí la subida vamos a bajar un poquito porque si no vamos a entrar en crisis por favor que empiece la bajada más fuerte ahí está vamos a tener que tirar un poco ahí vamos a ver que empiece un descenso más puro porque si no voy a petar no estoy petando porque evidentemente esta parte no es un descenso o sea no es de subida ya veis que Green Thomas se coloca cuarto en el segundo punto cronometrado ojalá estuviera haciendo ese tiempo con Carlos Rodríguez aunque es imposible porque evidentemente el corredor de Almuñécar pues es menos escala bueno menos contra muy o peor contra el rojista que Green Thomas vamos a ver que quedan cinco kilómetros para llegar al punto intermedio al segundo ya sabéis que bueno no lo he dicho pero en el perfil lo habéis visto en la vida real son hasta tres la soft que se coloca primero de manera provisional en línea de meta ahora sí que lo he dicho bien bueno ya lo que faltaba que perdí la velocidad ahora tengo que tirar fuerte para coger fuerzas para recuperar la velocidad vaya desastre de crono que me está saliendo la verdad sinceramente os pido disculpar porque está siendo un desastre de hecho ya veis que estoy en el tiempo objetivo ya en 37.42 y acabamos de pasar la pancarta de que no nada espérate no se levanta no se levanta no me levanto bueno pues voy a perder la quinta posición la verdad es que es una pena aunque tengo que decir que más o menos estamos como en la vida real porque en la vida real evidentemente este Carlos Rodríguez no ha estado tan bien como el año pasado el año pasado la última semana que no puedo frenar no puedo frenar he frenado y no frena tío en la última o sea lo que estaba diciendo en la última semana el año pasado este el señor Carlos Rodríguez lo hizo muy bien pero esta última semana lo hizo lo está haciendo muy mal le está pasando mucha factura vamos a ver si podemos frenar es que os prometo que en la primera que me he caído no pero en esta segunda he parado bastante y ya habéis visto lo que me ha pasado es que no logro frenar os lo juro a ver supongo que evidentemente he sufrido daños y al sufrir tantos daños pues ya mis reflejos no están tan a tope y por eso no puedo hacer nada llego al puesto segundo punto intermedio pero vamos la quinta posición la voy a perder evidentemente ya que ni me estoy centrando en cómo va la carrera sino en acabar y lo dicho la quinta posición la ha perdido sin duda quedan 10 km así que todavía me podría quedar más tiempo de hecho creo que voy último de la crono que es un problema bastante grande pero es que a ver ya os he dicho muchas veces esto no lo suelo decir en esta serie porque nunca se me ha dado tan mal pero ya sabéis que yo no vuelvo o sea yo vuelvo a grabar un episodio de alguna serie si se me graba mal el audio si se me graba mal el gameplay y el videojuego pero teniendo los fallos que he tenido yo no voy a volverla a repetir o sea esto se queda como está os pedo disculpas eso sí porque el rendimiento ha sido una mierda pero se va a quedar así vamos a ver si logramos frenar bueno ahí por lo menos no nos hemos caído pero lo he dicho aunque nos hayamos caído y ahora mismo queremos esto la clasificación general lo voy a subir igual porque evidentemente si esto lo corrieran hasta que se me diera bien la crono pues es un poco bueno no es un poco es falsear el resultado porque yo realmente aquí se me ha dado de pena y seguramente que lo he dicho aunque pese a que yo creo que Reoman Bardell lo tenía muchísimo mejor porque soy mejor contrarrelojista que él yo creo que voy a perder el tiempo es que ya veis que el tiempo objetivo son 50-11 y lo vamos a cumplir cuando llevamos 4 kilómetros y medio o sea cuando nos quedan 4 kilómetros y medio para línea de meta o sea increíble por cierto Robles que se coloca primero en el la línea de meta Renko en el pues el cara se lo roba todavía queda Jonas Vingar y este tal Pogacar que la verdad es que con las caídas que he tenido no descartaría que me hubieran adelantado espero que no veamos ninguna caída en la vida real de ningún corredor y muchísimo menos de los de la clasificación general vamos a ver que quedan 3 kilómetros vamos a llegar con un tiempo de 55 minutos al final yo creo que me he recuperado un poco pero es que encima yo creo que he sufrido daños pues sí Vingar me ha doblado porque ya veis que ha hecho el cuarto mejor tiempo en el final evidentemente que no se preocupe el corredor Daner del mismo porque yo no le voy a quitar el puesto ojalá pero no tiene pinta y voy a llegar con eso con 55 minutos con lo que he dicho vamos a quitar la postura aerodinámica la postura de la crono porque lo que quedaba es que me cayera una tercera vez en el final y como digo vamos a acabar con unos 5 minutos y más o menos lo he clavado con 55 minutos literal no sé si creo que tal Pogacar no me ha llegado a doblar pero lo he dicho os pido disculpas por mi rendimiento en esta última etapa porque ha sido un absoluto desastre cayéndome varias veces aparte de que yo creo que no lo estaba haciendo bien porque esas fuerzas que me he quedado con Roman Bardet yo creo que ha desaprovechado muchas fuerzas cuidado que Renko en el cual atraviesa el suelo que hagan evidentemente la etapa así que tal Pogacar puede que haya perdido el maillot amarillo que ahora lo vemos de hecho sí Jonas Vingart se pone líder de la carrera bueno no sé si ya estaba líder pero yo sabía que estaban en 20 segundos Jonas Vingart y tal del Pogacar que se lo lleva a Jonas Vingart con la clasificación del maillot verde evidentemente se la lleva Jasper Philipsen por mejor escalador se la lleva a Jonas Vingart que al final va a hacer casi un completo y por joven en Renko bueno pues ahora vamos a repasar en mayor profundidad la etapa me ha salido un trofeo de gran bucle vaya mierda en el puesto 143 vamos a ver como quedan las generales pues al final he caído en la posición de Roman Vardes y Pejo Bilbao que os lo he dicho os pido disculpas pero esto realmente ha sido mi culpa y si finalmente Vingart se ha colocado primero segundo Pogacar tercero Benepoel cuarto primo Roglic quinto Vardes sexto Bilbao séptimo Carlos Rodríguez que aquí solo os puedo pedir disculpas porque si no me hubiera caído tantas veces debería haber quedado por delante de ellos Gerín Tomás octavo noveno Richard Krapaz décimo Bud Van Aer luego mejor escalador que se lo lleva Vingart segundo Steve Kras tercero Pogacar por puntos primero Philipsen segundo Bud Van Aer tercero Vinian Girmay luego por corredores jóvenes Renko por líder segundo Carlos Rodríguez tercero George Jensen y luego por equipos que debido al más rendimiento hemos caído del podio de esta clasificación y hemos bajado a la cuarta luego con batidas la gana Champusen segundo Steve Kras tercero por Nielsen octavo Tomás Picoca así que bueno pese a que el vídeo no ha sido el mejor ni tanto comentándolo ni jugándolo espero que os haya gustado el vídeo y la serie dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo o directo adiós ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.